¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que pierdes hay que salir por encima de la tercera cuerda y los dos pies en el suelo. ¡Al turrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Estuve en el Main Event de los primeros 5 Shows del Tiro. Estuve en el Main Event de Pricing 4.1. Me da igual que me gane ese combate, pero yo tengo que ser el siguiente. Tendrás poco combate para convertirte en aspirante. ¿Contra quién? ¿Contra quién? En el próximo Snowball, ¡contra T.J. Charles! ¡Gracias! 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 En febrero me rompí la tibia, me rompí el peroné y lo que no supe hasta que me operaron, me roto los ligamentos del tobillo. Cuando salí del hospital, lo único en lo que yo pensaba es, ¿cómo coño voy a volver a este puto ring? A ring de lucha, yo me va a volver. ¡Gracias! 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 Hace dos meses justo, me perdí el mejor momento de una de mis mejores amigas. Lo que no sé si ella sabe es que yo estaba llamando a ese señor de ahí por videollamada porque no podía no perderme ese combate en directo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!